Ya confías en la tecnología para llegar más rápido. Ahora también confía en ella para aliviar tu dolor de cabeza rápidamente. Aspirina Ultra, que por su exclusiva fórmula microactiva, comienza a desintegrarse de inmediato, pasando menos tiempo en tu estómago y más tiempo aliviando tu dolor de cabeza. Aspirina Ultra, tecnología de rápido alivio. Si es Bayer, es bueno.